Mi nombre es José Simón y hoy les vengo a convencer a ustedes de por qué la migración de los jóvenes producirá un freno en el desarrollo del país. Les voy a hablar sobre distintos puntos que les aclararé a continuación. Los primeros serán los puntos sociales. En lo que respecta a los puntos sociales, les convencerá que cuando se produce una migración siempre tiene un motivo. Uno de estos puede ser que, por ejemplo, siempre los jóvenes buscarán tener un salario mayor del que se pueda ofrecer en este país. Por ejemplo, pongámonos en el caso de un joven que busca trabajar de medicina. En este país muchos puestos de medicina no puede haber, deberá de migrar, provocando así un freno en el desarrollo del país. Otra causa social que producirá el freno del país será que adiós de los jóvenes producirá que las personas que se queden en el país sean personas más mayores. Y por lo tanto, pasado el tiempo, esta sociedad se quedará inactiva. Por ejemplo, pongámonos en el caso de las personas que sean más mayores. Estas personas mayores cobrarán de pensiones y no habrá jóvenes que sean formación activa que harán trabajos para poder pagar las pensiones de estas personas mayores. Y por lo tanto, se podría producir también un freno en cuanto a respecto a este país. Por lo que respecta al tema cultural, deberíamos de saber que muchas veces se plantea el tema lingüístico como una barrera. Pero esto no es cierto, porque, por ejemplo, hay muchos casos con las migraciones latinoamericanas y España que comparten lenguas. Eso es un punto a favor que eliminaría esta barrera. Luego también hay un punto que claramente favorece a la migración y que produciría un freno, que es el conocimiento de una lengua que se habla en muchos países, como por ejemplo el inglés. Si un joven estudia inglés y consigue hablarlo a la perfección, podría abrir muchos puestos en otros países que aquí no conseguiría. Y por lo tanto, buscaría una migración que provocaría un freno. Al ser un factor que no frena a la migración, el país que les acoge les aplicará su lengua, su cultura y, por lo tanto, sus normativas en cuanto a trabajo. A nivel de preparación cultural, los jóvenes buscan emigrar precisamente para poder conseguir esos puestos que nunca se han permitido. Y mientras este país, en el cual reciben, va ganando esos beneficios que los jóvenes se han podido permitir, el país de origen perderá todos esos salarios que van cogiendo los jóvenes en donde están y terminarán produciendo un freno económico también en el que hablará mi compañera Eva en el siguiente punto. Muchas gracias.